Trump. El hombre con más coraje de Estados Unidos, Donald Trump, ha sobrevivido a un intento de asesinato. El expresidente giró la cabeza en el momento exacto para que la bala AR-15, en lugar de causarle la muerte, pasó a solo milímetros de su cabeza y solo lo dejó con una herida leve al rozarle la oreja. El mero hecho de escapar por poco de la muerte de una manera tan peculiar y frente a millones de estadounidenses observando la manifestación, es suficiente para que ese día quede grabado en la historia de este país. Pero el evento se vuelve aún más épico cuando el republicano, en medio del caos y la confusión, decide detener a los agentes del servicio secreto que intentan sacarlo de la escena. Levanta el puño y grita a la multitud en la manifestación, luchen, luchen. Ese momento, captado en una de las fotografías más impactantes de la historia de Estados Unidos, muestra el carácter del expresidente. Trump es un hombre de un coraje incomparable. Es difícil incluso imaginar que alguien en medio de una amenaza inminente a su vida, pensaría en otra cosa que no sea tratar de escapar del peligro. El expresidente demostró en Pensilvania que es un luchador como pocos. En medio de la confusión, se tomó el tiempo para asegurarles a sus seguidores que estaba bien y animarlos. También fue notable la reacción de los asistentes al mítin. Inmediatamente después de que Trump levantó el puño, la gente, que había estado tirada en el suelo, Trout, este intercambio entre Trump y sus seguidores en un momento tan crítico demuestra claramente el sentimiento que Trump evoca en la multitud. Es lo que genera un líder de proporciones colosales. Es el hombre que, incluso en la situación más adversa e incluso arriesgando su vida, no solo consigue tranquilizar a sus seguidores sino también animarlos. Un asistente al mítin dijo en una entrevista que el momento en que Trump gritó y mostró a la audiencia que estaba a salvo fue emocionante. El titán se enfrenta desde hace años a situaciones que habrían obligado incluso a los políticos más experimentados a retirarse de la vida pública. Trump, por el contrario, siempre sale con la frente en alto e incluso logra sacar provecho de los ataques más feroces de un establishment que ha sido implacable contra él. Ha sobrevivido a varios procesos de impeachment, innumerables cargos en su contra, una persecución política sin precedentes en la historia de este país. Incluso Antrata, mis amigos también han tratado de arruinarlo. Pese a ello, nunca el patriota lo hemos visto derrotado o flaqueando en su objetivo. Así es nuestro futuro presidente. Muchos oscuros demócratas se preguntan constantemente por qué millones de estadounidenses siguen apoyando a un hombre rodeado de tantos problemas. La realidad es que para muchos, no es a pesar de los problemas, sino precisamente por todos esos ataques y la forma en que los ha enfrentado. Que sus seguidores no solo continúan apoyándolo, sino que lo ven como el único capaz de enfrentar a quienes han tomado el poder para promover agendas que destruyen la libertad. Y van en contra de los principios fundamentales de este país. Trump es un hombre de un coraje excepcional, pero aún más excepcional es su capacidad para transmitir esa fuerza a sus seguidores y brindar esperanza. Trump ha perdido millones de dólares, podría ir a la cárcel. Su familia ha sido insultada y vilipendiada y, en un día oscuro en la historia de este país, casi fue asesinado. Sin embargo, en ninguno de esos momentos le hemos visto con la cabeza gacha. Al contrario, parece que tras cada nuevo ataque, gana aún más fuerza. Déjame tu comentario porque acuérdate que los leemos todos. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.